¡Hola, Errol! ¡Catalina! ¡Perfecto! ¡Ven aquí! Yo era una paga, ¿verdad? ¿Y me golpeé tu cara? Sí, es suficiente para dejar un marco. Cuando Santa vino, no podía ni estar en su lado. Y él es un gran tipper. Bueno, pues, haz algo que significa volver. Hazme sufrir. Puedes golpear mi arco, o... ¡Ja! ¡Haya! ¡Gracias! ¡Sí, eso fue perfecto! ¡I thought so! ¡Hola! Pues estamos aquí con Nadine Velázquez, que interpreta al personaje de Catalina en Me Llamo Earl. Cuéntanos algo de tu personaje en la serie. El personaje mío, yo juego o... por el día soy un strip, soy un maid, y de noche soy una stripper. ¿Qué trabajo te gusta más? ¿El de empleada de servicio o el de stripper? Los dos son questionable, pero creo del stripper, ¿verdad? Porque me pongo una fardita y unas botas bien largas. ¿Sabes que Earl tiene un listado de todas las acciones que ha hecho a lo largo de su vida que no son muy buenas para adquirir un buen karma? Cuéntanos, ¿qué tienes tú en tu lista que no traiga muy buen karma? Pues, yo tengo un libro negro y tengo unas cositas ahí que yo hice en el pasado, pero no creo que lo cambiaré por nada. Ya has estado nominada tres veces por tu Outstanding Performance y también es la tercera temporada que está el show en televisión. ¿Nunca te habías imaginado que podrías llegar a estar donde estás hoy? Desde niña, niña, yo siempre quise estar en la televisión. Un lado, sí, es una cosa que digo, siempre lo imaginé y estoy aquí, sí, debo de estar aquí. Y entonces hay otro lado que dice, ¡Wow! Estoy aquí y qué buena suerte tengo, qué buena karma tengo. ¿Cuáles son tus proyectos de futuro? Te cuento que soy una mujer muy impaciente y quiero ser todo, 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 todo. Hasta quiero esto. La cosa que me voy a enfocar ahora es un video de Workout. ¿Crees que te gustaría casarte con un chico como Earl en la vida real? No creo. Cuéntanos por qué, por qué. Necesito un muchacho que se lava los dientes. Un muchacho que se peina el pelo, que usa las tijeras para cortarse el bigote y un hombre que tiene dinero. Yo voy a decir, un muchacho que tiene chavo. Hola, soy Nadine Velázquez y te mando saludos, Celebrities.